El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, continuó diciendo Jesús a los judíos, En verdad, en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien ustedes dicen, es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un embustero. Pero yo lo conozco, y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿No tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, En verdad, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar como los hijos de Abraham no quieren reconocer a Jesús como el enviado. Toman piedras para apedrearle. No son precisamente seguidores del patriarca de la fe. No aceptan que en Jesús quiera sellar Dios una nueva alianza con la humanidad y empezar una nueva historia. La verdad es que algo de razón tenían en escandalizarse de lo que decía Jesús. ¿Cómo se puede admitir que una persona diga, Quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre? Antes que naciera Abraham, existo yo. A no ser que sea Dios, pero esto es lo que los judíos no pueden o no quieren admitir. En el prólogo del Evangelio ya decía Juan que en el principio existía la palabra que es Cristo y que vino al mundo y los suyos no le recibieron. Ahí ya estaba condensado lo que ahora vivimos en la proximidad de la Pascua, el rechazo a Jesús hasta llevarlo a la muerte. Ayer, la clave de este diálogo era la libertad. Nos preguntábamos si somos en verdad libres y de qué esclavitudes tendrá que liberarnos el resucitado en la Pascua de este año. Hoy la clave es la vida. Los que creen en Jesús, además de ser libres, tienen vida en plenitud y no conocerán lo que es morir para siempre. Si nuestra fe en Cristo, Jesús es profunda. Si no solo sabemos cosas de Él, sino solo creemos en Él, sino que le creemos a Él y le aceptamos como razón de ser de nuestra vida. Si somos fieles como Abraham, si estamos en comunión con Cristo, tendremos la vida. Como los sarmientos que se unen en la cepa central, como los miembros del cuerpo que permanecen unidos a su cabeza. Los que no sabrán qué es morir serán los que guardan mi palabra. No los que la oyen, sino quienes la escuchan, meditan y obedecen. En vísperas de la Pascua, la fiesta de la vida para Jesús, aunque sea a través de su muerte, también nosotros sentimos la llamada a la vida. La Pascua no debe ser solo una conmemoración histórica, sino una sintonía sacramental y profunda con el Cristo de la vida. Así entramos en la nueva alianza del verdadero Abraham y nos hacemos herederos de la vida. Los que celebramos la Eucaristía con frecuencia, oímos con gusto la promesa de Jesús, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna y yo le resucitaré el último día. La Eucaristía, memoria sacramental de la primera Pascua de Jesús hace dos mil años, es también anticipo de la Pascua eterna a la que nos ha invitado. Quien guarda mi palabra, no sabrá qué es morir para siempre, dice el Señor. Un bendecido jueves para todos.